El diputado José Ledesma renunció como legislador de la Cámara de Diputados argumentando problemas de salud para alejarse del cargo. Alegó que necesita seguir un tratamiento médico en el extranjero que le permita reponerse para asumir próximamente una banca, esta vez en la Cámara de Senadores. Sobre su alejamiento temporal del Congreso de la Nación, el legislador brindó explicación. Por cuestiones de querer salir del país para hacer un tratamiento de salud. Quiero salir por 15 días y quiero renunciar porque yo durante este periodo no salí del país ni una vez. No hice ni un viaje durante este periodo parlamentario. Sí hice muchísimo viaje por el país, en diferentes departamentos, en diferentes municipios, pero nunca salí, entonces renuncio y salgo. ¿Tiene fuerza mayor? Es por cuestiones de salud. ¿Quién sería su suplente? Alfredo Pérez de San Estanilado. ¿Estaría asumiendo entonces la presencia? Ahora. Sí, una vez que yo renuncio, asume y ya ejerce la actividad parlamentaria porque hay dos sesiones hoy. Primero la sesión ordinaria que está establecida a esta hora y a la tarde la cuestión de la bicameral por el tema de la vicepresidencia. Con 57 votos a favor, el Pleno aceptó la renuncia del legislador José Ledesma y en el mismo acto tomó juramento al suplente Alfredo Pérez, quien cumplirá sus funciones hasta el próximo 30 de junio.